Muy buenos días, miércoles 25 de marzo, bienvenidos al programa de la familia peruana Lorena y Nicolás Zapor Panamericana Hola, ¿cómo están? Qué rico empezar así la mañana. Por supuesto. Con Pierre Padilla, bien chiquito es Pierre. Buen inicio de miércoles. Oye, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos todos en casita, están súper bien. Bueno, este es nuestro profesor de danza afro. Cuéntame Pierre un poquito de lo que es danza afro. Bueno, danza afro es una escuela de danzas afro peruanas, así como has tenido hoy día, con música en vivo. ¡No! ¡Qué rico! Entonces puedes ir y ahí... Claro, tenemos cursos para ejercitar, ahora ya te lo voy a ir contando en el transcurso del programa, para ejercitar, aprender a bailar, para la gente que quiere afinar un poquito el cuerpo y bajar una pizquita de peso, para ellos tenemos cursos específicos. Es importante tener actividad física, pero imagínate así contornarte como hacen en el Carmen. ¡Claro! ¡Claro! Me encanta, Pierre. Entonces, vamos a...